Y dije, bueno, esta madre no, pero entonces descubrí algo sensacional para bajar de peso. ¡Tenis Step Gym! ¡Ah, qué chingos! Unos tenis que están así, si las has comprado, compro gris, café, bota, chancla, todo. Recupera tu figura. Baja 4 kilos por semana, aunque no camines. Dije, no manes. Me duermo con ellos y bajo 8, ya es tonta chingón. Dice, no camino. Y aparte, 4 kilos por semana está toda madre. Y aparte la publicidad te vende. Recupera tu figura, reafirma los glúteos y desaparece ese abdomen. Y yo, yo sí pensé, dije, yo nalgón. Y sin panza. Papá. Y todos los días me los pongo, tengo 4 meses poniéndomelos, pero yo creo que me los estoy poniendo al revés, cago. Porque se me desaparecieron las nalgas y el abdomen sí se me reafirmó chingón. Nunca he tenido así que tú que digas, qué nalgas, qué tal. No, no, pero para la inyección había y ahorita ya no hay nada, güey. Fui con el sexólogo otra vez y le dije, eres puro cuento, cago, puro cuento. Porque ya lo tengo, ya, ya de plano. Y todavía me dijo algo que sí, sí, dije, puede funcionar. Cómprate ropa sexy. Me compré una tanga, amiga. No, pero una pinche tanga. Así, güey. Yo no sé las mujeres cómo se pueden poner esa madre, eh. Yo me la puse y sentía yo que era bipolar de amadero. Cuando se te pega con el calor así el pantalón, te lo haces así, pero la tanga, dije, híjuela, chinga. Y yo como ni nalga tengo, güey. Me salía la mano por acá y decía, chinga, chinga. Y la tanga metía yo a los corrones y ahí te sentía metido todo el desmadre ahí. Y caminas así de chito y como que si te quieres dar un tiro con el que sea, qué puto que hay. Así caminas así, chingón. Y voy a pasar por alto la burla de la que estoy siendo objeto. Es que, ¿sabes qué? No me imagine porque claro que, o sea, al rato se va a vomitar, hombre. Ustedes pueden decir, no me voy a ríe. Pero elegí el momento menos oportuno para enseñarle la tanga a mi vieja. Porque, pues, o sea, hay momentos. Y yo de pendejo, me pongo la tanga, salgo envuelto en una toalla blanca. Que las toallas están bien chiquitas, güey. O sea, las toallas son para los flacos porque cuando estás panzón, te abrochas la toalla y el pinche nodo está así, güey. O sea, te tienes respirando como perro la pinche toalla. Porque si respiras bien así, la desamarras con la barriga y la sorpresa vale madre. O sea, tiene que tener todo su momento, ¿no? Entonces yo respirando, abro la puerta. Pero en la casa hay una televisión de 60 pulgadas, high definition, chingón. ¿Ustedes no tienen de esa? La pueden sacar, fíjate, si no tienen para comprarle el contado. O sea, y ahí se ve William Levy, cabrón, güey. O sea, es más suda y mi vieja le hace así con un Kleenex así al güey. O sea, es que se ve, parece que está ahí, güey. Y luego William Levy se enoja y se le mueven los pectorales así, güey. Como si se enoja y te va a agarrar chichazos así, cabrón. Y yo dije, no, no, las comparaciones son odiosas. Y salgo perdiendo, pues, si yo sé mis limitaciones, ¿no? Dije, ahorita que salga López Dóriga, no me veo tan jodido yo. Y cuando salió López Dóriga, abrí la puerta con la toalla y le dije, voltea porque quiero que me des tu opinión de algo que compré. Y volteó y me dijo, ¿qué quieres o qué? Y yo con un movimiento que estuve practicando, ahorita no lo voy a hacer porque se desmaye un chingo de viejas ahorita aquí. Me quité la toalla. ¿Hace cuenta como José Alfredo Jiménez y el caballo blanco? Me quité la toalla y me fui a puro pelo. Me quité la toalla y le digo a mi vieja, ¿cómo se me ve? Mira, todavía recuerdo el brillo de sus ojos, güey. O sea, no mames, o sea, no, 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 no. Hagan esa pinche expresión porque no estaban ustedes ahí. O sea, le brillaban los ojos, cabrón, y se pasaba la lengua entre los labios. Se me quedó viendo de arriba abajo y me dice, ¿cómo se te ve qué? Cuando ya tienes un tiempo casado, te entra la confianza para decirle, te estoy preguntando por la hueá en la chingada madre, ¿qué es pedo, verdad? Te estoy preguntando bien. ¿Cómo se me ve? Pues que no sé qué quieras, ¿cómo se te ve qué? Le dije, veme bien. Y me dice, dame pistas. La tanga, ¿cómo se me ve la tanga? Me dijo, ay, a ver, levántate la panza. Y yo todavía de pendejo, fíjate. Me levanté la panza, agarrándome el ombligo así, y me dijo, ay, está hermosa, pero ¿para qué te la compres de trompa de elefante? Se ve toda abandonada ahí, de chingada madre. Y obviamente, mi vieja no me quiere, güey. Porque cuando éramos novios, uy, el amor era puta madre, güey. De novios nos queríamos llamar. Todo el día nos besuqueábamos. No, 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 tropeo. Íbamos al cine, ¿no veíamos la película? Pues sí, eso pasa. Cuando andas de novio, ¿cuál película quieres ver? La que sea, ni la vamos a ver. Pues que no, ¿ok? ¿Fue has formado? ¿A poco no, güey? Cuando andas de novio, estás formado en la línea para comprar el boleto. Y tú, ¿cuánto vieja? Y tú, ¿cuánto vieja? Y al rato, el subconsciente te traiciona. Y tu vieja te dice, mi amor, caminale, porque ya van hasta allá. Espérate, no me hables al tiro, que me apendejas. Y es que ya va a caminar, güey. Bueno, súbete arriba de las botas y ahí te voy llevando ya. No quieres perder el contacto, cabrón. Inteligentes entienden todo el peo. Todo. Te captan hasta lo que estás pensando. Y un día, he llegado a mi casa, dos de la mañana, después de chambear, y cierro la puerta. ¿De dónde vienes? Y aunque no vengas de ningún lado, cabrón, te apendejan, porque te lo dicen con tanta seguridad. O sea, si te preguntan, ¿de dónde vienes? De trabajar, ¿de dónde chingada más voy a venir? Pero como te preguntan con tanta... ¿De dónde vienes? ¡Ah, su puta madre! Y empiezas a hablar como... como Sammy, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes, cabrón? ¿De dónde vienes? No, no. Y luego piensas, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? ¡Chingada madre! Porque te preguntan con una seguridad, con ganas de chingar, porque eso es. Te preguntan con ganas de que te equivoquen, de que caigas en el error, pa' joder. Ahora, yo quise hacer lo mismo un día. Mira, una mujer te puede poner nervioso ahorita mismo, ahorita, en pleno show. Si vienes con tu mujer, te puede poner... Se levanta y delante de todo el mundo te dice, voy al baño. Y tú, ok, mi amor, ok, tú viendo el show. Camina dos, tres pasos, de modo que te oigan los demás y te dicen, oye, y volteas, ¿qué pasó, mi amor? No creas que me estás haciendo pendeja, ¿eh? Y se va, güey. No mames, brinca, sí, ya no es de qué chiquita, de qué, espérame, hay un malentendido que, espérame, se mete al baño, güey, media hora y ahí estás como pendejo allá afuera, ya vale madre, ya vale madre, güey. Y no hay nada, güey, nomás que te quiesen. Ella quiere sentir que te trae aquí. Yo lo quise hacer con mi vieja un día, le dije, oye, voy al baño, me dijo, ok. Y yo le dije, no creas que me estás haciendo pendejo a mí, ¿eh? Todavía no me había volteado cuando escuché que dijo, ay, claro que sí, como chingado. Ah, cabrón. Y yo ya me hice pendejo solo, porque no es lo mismo que te hagas tú, a que te haga ella. Hay una dignidad muy, muy, y, y las mujeres que son celosas, es un desmadre, güey, es un desmadre. Yo veo mujeres celosas, aquí hay mujeres celosas, tú, tu mujer es celosa contigo, güey, tu mujer es celosa, eres celosa con tu marido. Todos dicen que no, güey, es una chiblada, y a la hora de que voltees, ¿qué le ves a la pinche vieja en alguna de esas? Señora, pues si usted la ve en alguna, imagínese cómo la ve, él chingado, no pregunte. No, no, es que hay preguntas tan pendejas, y, y las mujeres, cuando son celosas, hacen pedo, mira, no sé si se han juntado con matrimonios que ya tengan 10, 15, 20 años de casados, y van a cenar, la plática, cuando tienes 20 años de casados, entre los matrimonios, está chingona la plática en el restaurante. ¿Me pasas el salero? ¿Quieres pan o tortilla? ¿Cómo? Que si pan o tortilla, chingada madre, pan o tortilla. Ah, yo no como nada de eso, pues parece que tragas de eso. O sea, son pláticas amenas, entre matrimonios, y si entra una mujer guapa, los hombres, discretamente, volteas a verla, y los hombres somos a toda madre con los demás hombres, fíjate, no quieres verla tú solo, invitas a tus amigos, si somos, o sea, somos bien buena onda, pero, pero bien discretos, así, por abajo, así, mira, 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 compañera, hija de su pinche madre, no mames, cabrón, ve nomás, que pinche viejorota, madre, está cantando, hija de la chingada, discretos, y si una de las señoras ve, con eso tienes, para que entere a las demás, pero no creas que les vaya a decir, oye, estos, no, 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 te van a humillar, ay, volten a ver lo que están viendo, estos pendejos, o sea, no cabe duda que ya están envejeciendo, porque ve lo que les gusta, o sea, la chavita esa no, porque está jovencita y toda operadota, con la P de piruja aquí en la frente, a ver señora, si usted cree que, diciéndole a su marido, que esa vieja que entró ahorita, está bien buena, y está jovencita, y está bien buena porque está operada, y es bien piruja, con eso lo va a usted a agüitar, señora, le tengo noticias, lo va a poner más loco, al que va a decir, no mames, jovencita, bien buena y bien puta, gracias diosito, para que la quiero vieja, decente y aguada, cabrón, no haga eso señora, no haga eso, chiste de la semana, este día, no, 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 bastante pinchito, otra vez, el chiste de la semana, eso, bueno, pues estaba un, estaba un niño, de unos 7, 8 años, y le dice, papi, papi, yo quiero preguntarte, este, una cosa que, en el colegio estamos aprendiendo, educación sexual, y me dijo la maestra, unas cosas la misma, pero no le entendí nada, papi, a que no le entendiste, mi hijo, pues lo que dijo, en educación sexual, y yo quiero que tú, que tú me digas, yo, yo como nací, pues bien bonito, estabas así chiquito, como de tres, no, pero como hicieron mi mamá, y tú, para que yo naciera, ah bueno, tu mamá y yo, este, cuando tu mamá queríamos, pues es que, como te explico, este, los hombres, los papás, tenemos un órgano sexual, que se llama pene, y la mamá tiene uno, que se llama vagina, y con eso, ah, lo rifan, no, 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 no hijo, no, no, mira, cuando tu mamá quiere tener un bebé, el pene del papá, se mete en la vagina de la mamá, y los hombres, tenemos adentro de nuestro cuerpo, unos como, cositas vivas, que se llaman espermatozoides, y salen muchísimos, y uno de ellos, va y se deposita, en uno como huevito, que tiene tu mamá, dentro de su cuerpo, que se llama óvulo, y como tu mamá quiere tener un bebé, ese espermatozoide, se mete en el óvulo, ¿cómo estaba tu mamá panzona? Todavía, bueno, pero en ese tiempo estaba manzana, y, y entonces, en ese tiempo, estaba creciendo el bebé, allá adentro, y que, tu mamá quería tener un bebé, y esperó nueve meses, y le sacaron al bebé, y se lo dan a tu mamá, y ya, es cuando la mamá quiere tener un bebé, ah, ah, ¿entendiste? No, hijito, si te lo expliqué muy claro, hijo, es que, lo que tú dices no es cierto, porque yo el otro día, yo fui a mi cuarto, y los vi a ustedes, pues aquí vivimos, mijo, pues, pero, estaban encuerados, pues el calor pinche, mijo, pues aquí vivimos, pero, pero yo vi el pene tuyo, ah, pues porque estás joven, porque yo a veces no me lo veo yo, fíjate, es un pene, no, pero, pero yo, pero yo, lo que tú dices no es cierto, no es cierto, ¿qué, cabrón? lo que tú dices que, que la mamá, que el bebé, y que el pene en la vagina de la mamá, no es cierto, si mijito, no, porque, yo te vi, el pene tuyo, no estaba en la vagina de la mamá, no estaba, no, ¿dónde estaba pues? ya sabes, lo que tú ahí estabas, también, con los ojos así, miras, cerrados así, ¿dónde estaba? En la boca, ah, bueno, es que ese día tu mamá no quería un bebé, ese día tu mamá quería un BMW, y yo fui con un sexólogo, esto se los tengo que platicar, para que si hay alguien que tenga este problema, lo evite, decía sexólogo, problemas de pareja, eyaculación precoz, impotencia, así decía, eyaculación precoz, impotencia, y qué más decía, no, una bola de madres, eyaculación precoz, impotencia, disfunción eréctil, y yo palomeando todo el pego, palomeando, palomeando, hasta llegué con el doctor, y dije, tengo esas cinco, y otras ocho, y yo que me des un tratamiento, güey, porque, estaba leyendo madre ya, en la situación en mi casa, y lo primero que me dice el güey, tienes que bajar de peso, dije, oh, que la chinga, sexólogo, o nutriólogo, carlón, porque, ¿qué tiene que ver el peso, hombre? Luego, luego a los gordos te chingan, para lo que sea, me duele la cabeza, bajas de peso, oh, que la chingan, para todo te están jodiendo con que bajas de peso, y le dije, bueno, güey, te voy a hacer caso, compré, todo, lo que sale en televisión, para bajar de peso, todo, todo, es que, yo sí tenía la intención, lo primero que compré fue una camiseta, que bajas de peso chingón, o sea, la camiseta está toda madre, te la pones, y bajas tres tallas, güey, o sea, te la quitas y la vuelves a subir, pero te la pones, sí, o sea, o sea, es una camiseta, no es magia ni madre, no, pero pinche camiseta, dije, no, me voy a ver cabrón, sin lonja, cachingón, no, no mames, o sea, yo me compré la camiseta, la compré la talla más grande, para que no me apretara mucho, hasta aquí me entró la pinche camiseta, y está puta madre, o sea, nomás los cachetes me bajó, pero la papada no, güey, o sea, y claro que bajas de peso, pues no trágate, pinche camiseta aquí, y ayúdame a quitarme esta madre, me quitaron la camiseta, dije, bueno, esta chingada no es para mí, y luego vi un comercial, donde sale Lorenzo Lama sin camisa, ¿se acuerdan del doctor este, el renegade, sale el güey sin camisa, y dice, hola, soy Lorenzo Lama, nunca en mis 53 años había tenido un abdomen así, y el güey, o sea, casi de mi edad, y yo parezco su papá, dije, o sea, y si te aguitas, así, ¿qué dices tú? Tenga tu madre, güey, pero te pregunta el güey, volteando, ¿quieres un abdomen así? y yo comiéndome una torta, sí güey, sí, sí, dijo, tienes que subirte al app coaster, y lo fui a comprar en chinga, y sudas de a madre, para armarlo, porque viene desarmado, entonces, empecé a armar, empecé a armar, dije, chingao, lo armaba yo por todos lados, y me quedó mal, dije, no, esta madre no puede ser así, porque, te tienes que hincar, o sea, dije, no, no puede ser hincado, porque a mí, lo que he hecho hincado, nunca me ha gustado mucho, porque no, las veces, las tres o cuatro que fueron, no, o sea, me raspé, y dije, bueno, y aparte, te hincas, te levantas con los brazos, la levantada es lo de menos, pero al regreso, vienes con las nalgas, a lo que pueda pasar, que no, así, dije, no, dijo, esta madre no es para mí, y entonces, compré, un aparato, que nomás, las personas inteligentes, lo hemos comprado, a lo mejor aquí hay alguien, que lo compró igual que yo, bio shaker, no, cabrón, es un aparato chingón, que enflacas de amaro, nomás tú subes y le haces así, enflaca y enflaca, estás enflaca y enflaca, y sientes que estás enflacando, chingón, o sea, también sin el bio shaker, lo puedes enflacar, si le haces así, pero te cansas, y con el bio shaker, no, es solo le haces así, chingón, y yo sentía, dije, estoy enflaca y enflaca, cabrón, porque yo sentía que estaba bajando de peso, te lo juro, pero se me estaban desprendiendo, y dije, yo estaba casado, fíjate que uno de los graves problemas, que hubo en el matrimonio, aparte de muchos otros, pero fue que yo empecé a engordar, y yo no sé por qué, hasta en televisión, si te fijas como, y que si mides más de 100 centímetros, te vas a morir, que te va a dar un infarto, que te va a dar diabetes, como si los pinches placos no se enfermaran, o sea, yo tengo un problema, porque los gordos somos más, y nos estamos apendejando, ya que nos juntamos los gordos, y jodamos a los flacos, y empezamos a hacer bullying a los pinches flacos, a ver qué van a hacer, porque ahorita sí te asustan, y te agarran hasta de, ahí donde está el gordo, y tú oyes, y te sientes de la cara, entonces, y sí la verdad, yo sí empecé a engordar mucho, y me empezó a maler madre, porque llega una edad, en que, digo, tú sabes que comer es un placer, llega una edad, en que es el único placer, en el que duras más de 5 minutos seguidos, y lo puedes repetir 4 o 5 veces al día, y los demás ya no, entonces yo comía, y íbamos a la playa, y mi vieja me decía, ven para acá, ven para acá, ven para acá, por favor, ven que no te quiero gritar, ven para acá, y yo me acercaba con mi voz, ponte la camisa, por amor de Dios, ponte la camisa, pero por qué, andamos en la playa, me quiero quemar, me estás quemando a mí, carlón, ponte la camisa, cuenta años, se te hace el cuerpo de tiranosaurio Rex, todo de aquí, gordo así, y los brazos chiquitos, cabrón, flacos, yo antes me alcanzaba a rascar chingón, ya compré una manita, porque yo no me alcanzo, eso sí, la manita está chingón, pero antes yo alcanzaba bien, y ya no, y luego, me abrocho el pantalón, sin camisa, y parezco de esos, mantecada tía rosa, con el papelito rojo, y todo, toda la longa esparramada, bien gacho de a madre, ya tengo las patas más flacas, y más blancas, o sea, la edad te va cambiando, me está imaginando, porque eso está riendo usted, es que las mujeres se imaginan todo, y le aseguro, que la imaginación, no supera la realidad, soy una cosa de la chingada, o sea, las nalgas rosa, rosa, porque no me las soleo nunca, las tengo como mandril, ¿as de cuenta un mandril? Lo único de color, es un moratón, de una inyección, que me puse yo solo, que me agreda. Ahora los hombres, también somos celosos, no sé si les pasa a los caballeros aquí, a mí me pasaba, no hay nada, mira, nomás en cuanto tu mujer diga, que le gusta un artista, el que sea, con que tu mujer diga, que le gusta un artista, en ese momento, ese artista, el que sea, pasa a ser puto, y lo dices con una seguridad, como si te hubieras cogido tú, así, o sea, en ese momento, vas a ser puto, ay, William Levy, William, te gusta el, hombre, no mames, si sabes, que lo corrieron de Cuba, por puto, él y el novio, los agarraron cogiendo, ahí en la van a los dos cabrón, no es cierto, yo un día, llegué a mi casa, y mi mujer estaba, que se ahogaba, con su propio aire, que ya ves las señoras, como la hacen, y se hacen aire, que tanto pinche aire, y se pueden hacer con la mano, va a venir, va a venir, Alejandro Fernández, y yo, hasta yo me emocioné, dije, aquí a la casa, no estúpido, a la casa no, va a venir a la expo, allá al palenque, dije, ay, que chiste tiene, cada año viene, pues está muy mucho, mucho pinche emoción, pensé que a la casa, no, va a venir allá a la expo, dije, ah, pues eso no es noticia, pues cada año viene, sí, pero es que yo ya compré boletos VIP, para irlo a ver, y yo de cabrón le dije, ah, y con quién vas a ir, fíjate yo, que mamón, el tío me dijo, pues contigo, yo esperaba la respuesta, para chingarlo luego, conmigo, no, mamacita, yo que le voy a ver al puchejoto ese, ah, qué bonito es, eso lo disfrutas de amable, porque se ofende la vieja, hazte cuenta que es su marido, su novio, su hija, claro que Alejandro no es gay, ah, que la chinga, es súper puto, él y Rafa Márquez, los dos son putos, los dos, yo no sé para qué invitas a Rafa Márquez, pero siempre, los dos son putitos, los dos son pareja, y no creas que hablan lo pendejo, porque tengo un amigo en Guadalajara, que trabaja de socorrista en la Cruz Roja, que me ha contado que le han sacado extinguidores, y botellas de tres litros, puras mentiras, puras mentiras, y tu vieja te dice, pues ya compré los boletos, y tú, yo fíjate, me porté bien misógino de amable, bien machista, yo sé que les voy a quedar más gordos de por sí a las señoras, porque la tomé en el brazo, le dije ok, ok, escúchame bien lo que te voy a decir, escúchame bien, no, no, es que yo enojado soy muy cabrón, escúchame, que quiero tu pinche mirar aquí, no quiero que te desvíes, no le agarraba de los cachetes, escúchame bien, porque los hombres pendejos pensamos, que las mujeres oyen con los ojos, estoy hablando, véame, chingo tiene que te vea o que no te vea cabrón, pues se te oye con los oídos, véame, te voy a llevar a ver a Alejandro Fernández, nomás escúchame bien, porque quiero que se te grabe aquí, la primera, porque no te voy a dar chance de dos, la primera con que yo te escuche, con que, cuero papacito, de las pinches greñas, y vas para afuera, ¿entendiste? y se asustó, porque me dijo, ay si pendejo, ok, ok, así la llevé asustada, te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita, para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir, y se asustó, con el animal, Gracias.